¿Cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es David Hernández de Piloto Android. Ahora estamos comparando la cámara de video del LG V60 y el Samsung Galaxy S22 Ultra. Ambos están grabando a 4K 60 fotogramas por segundo. Porque no voy aquí a estar cambiando de cámaras ni nada de eso, porque estas son las cámaras principales las que usamos en verdad. Y yo a las otras cámaras la verdad no les veo mucha utilidad como están viendo ahí. Ambos dispositivos la verdad se ven. En este caso pienso yo que se ve mejor el Galaxy S22 Ultra. El V60 también se ve bien. No sé, dime tú aquí debajo en los comentarios cuál de los dos equipos pues tú observas mejor. Yo veo como que hay como un ligero empate en verdad aquí. No sé bien, déjamelo aquí tú debajo en los comentarios como pueden ustedes estar viendo ahí. Volvemos aquí otra vez. Miren como se ve el cielo, como se ven parejos en verdad. Yo opino pues que se ven parejos. Como ustedes pueden estar viendo ahí. Vamos a ver si hagamos por aquí un enfoque. La verdad graban bien, de verdad graban bien bonito los dos. Ahí lo tenemos 4K 60 fotogramas por segundo. La verdad se ven bastante bien. Están bien estabilizados los dos. Estamos grabando 4K 60 fotogramas por segundo. Mira como se ve. La verdad se ve bastante bonito. Se ven bastante bien estos muchachos. Tienen muy buena calidad. El V60 me sorprende a mí en verdad porque. Oye brother, un teléfono del año 2020. Realmente en comparación con el año 2022. Brother, como que no sé. Aquí como que hay un ligero empate en verdad. Siento que se ven bastante parejos los dos. No sé qué opinión tú tendrás. Yo creo que se ve un poquitito más saturado el Galaxy. Pero a mí me gusta como graban los dos. Mira como enfocan. Enfocan la verdad bastante bien. Creo que el Galaxy aquí lo hace mejor. El enfoque lo hace mejor el Galaxy. Vamos a enfocar. Aquí tenemos una florecita. Vamos a enfocar aquí. Ahí tú puedes ver la diferencia. No sé. Ahora se ve mejor un poquito más el Galaxy. Pero. Vamos a comparar una noche. A ver cómo se ven ambos a dispositivos. Así. Ahora vamos a pasar a la cámara frontal de este teléfono. Hola mis amigos. Ahora estamos grabando con la cámara frontal de ambos equipos. 40 megapíxeles en el Galaxy. 10 megapíxeles en el LG. Y es que. Bueno. Estamos grabando a 4K. Aquí se ve una diferencia. La verdad bastante grande. Se ve mejor la cámara del Galaxy. No por los megapíxeles. Porque los megapíxeles no son todo en verdad. Pero se ve mejor. Está mejor trabajada. Como usted puede estar viendo. Aquí el sol. Bueno. Son las una del día. Vamos a ponerlo aquí. Ustedes vean. El Galaxy hace mejor trabajo. Pueden ver ustedes en la parte trasera. Tiene mejor. No sé. I don't know. Dímelo. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Mira. Ahora. No. No sé. No. Vamos para la sombra. Otra vez. Está muy bien estabilizado. La verdad. Yo lo siento bien. Mira cómo se ve la sombra. Pero mira cómo se ve la casa. Allá atrás. En el S22 se ve mejor. O sea. Se define la casa bien. Pero en el LG V60. El LG V60 siempre tenía ese problema. Ni con la actualización no ha mejorado. Mira cómo se ve atrás. Se ve todo bien. Pero en el V60 se ve muy encandilado todo. No entiendo. Yo no sé por qué pasa ese problema en el V60. Mira. Volvemos aquí otra vez. Me gusta más cómo se ve el Galaxy. Aquí gana el Galaxy. No sé. Déjame tú aquí abajo en los comentarios. En este video nocturno podemos ver que el Samsung Galaxy a nivel de iluminación hace mejor trabajo. Se ve más claro el video. Pero a mí me gusta más cómo se ve la nitidez del LG V60. Aunque cuando le da la lámpara. Le da la luz. De la lámpara. En verdad se ve como un destello. Y eso no me gusta. Pero me gusta más aquí el tema de la claridad del Samsung. En video. Y me gusta más los colores del LG V60. En este caso. Así que déjame aquí tú debajo tu opinión. Qué tú opinas acerca de este video de noche. Así que ahora vamos a pasar a las imágenes tomadas con ambos dispositivos. Bueno y en el apartado fotográfico. Estábamos haciendo fotografías con las cámaras principales. De ambos dispositivos. Es muy notorio como el LG V60 tiende a saturar un pelín más los colores que el Galaxy. Aunque en ocasiones el Galaxy se ve un poco más saturado también. Es muy notorio. Bueno noto yo. Que el LG V60 tiene un pelín más de detalle también a nivel de fotografía. Pero cuando llegamos a la noche. El Galaxy S22 Ultra es el rey. Porque tiene más luminosidad. O sea. Acá está más la luz. En este caso. El Galaxy S22 Ultra. Así que déjame aquí debajo en los comentarios. Qué tú opinas acerca de esta comparación. Esta es mi opinión. Tú puedes tener otra. Mi nombre es David Hernández. De piloto Androic. Hasta la vista baby. I'll be back.